Cuando son las 12 y 10 minutos de la tarde, hemos de comenzar, fíjate tú, como estamos hablando, hemos de comenzar la segunda hora de Kiara y Rafa, Rafa y Kiara, por esta su casa, onda, la superestación, pero lo mejor, todos enlazados, a nivel nacional. ¿Qué le pasó a ella? Te la cambiaron. ¿Ella esta es la misma? Sí, que llegó a cantar, llorarás y llorarás. Ella salió un momentico, ¿verdad? Exactamente. Aquí hay un doppelganger. Exacto. Esta no es. Mire, ¿cómo estás hablando de Spanglish? ¿Qué es eso? La gente te dice, ay, sí. Doppelganger, eso es un término. Y punto. Un doble, punto. Exacto, entonces le puedes decir un doble. Pero vamos allá. No, si es ella porque me está corrigiendo, si es ella. ¡Ok! Mire, comenzamos la segunda hora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una conversa bien sabrosa con unas amigas que tenemos aquí en el estudio. Una entrevista interesantísima, hablando de un genio musical, venezolano. Ella me pregunta y entonces ella misma responde. Exactamente. Es una cosa como retórica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comenzar y ella misma se responde? Ya te das cuenta de que sí soy yo. Sí, eres tú, sí. That's the way I am. Para seguirte el... Pero vamos a decirlo con estilo. That's the way I am. I like it. I like it. That's the way I like it. Oye, tenemos el tonto muy arriba hoy. Cuéntame, ¿la vas a presentar? Pero ya de una, sí, directo. Ok, vámonos y venimos, vamos y venimos, vamos. El escenario perfecto para los cantantes de antes y de ahora. Esto es Chiara y Rafa, por Onda, la superestación. A tu regreso verás al viento lamer la tierra de los caminos. Y de un vistazo verás el trazo de los insectos. Bueno, ¿quién no conoce este tema? Por favor. Y esta voz. A tu regreso en esta oportunidad interpretada por Cecilia Todd. Tenemos aquí en estudio a tres amigas, Andrea Paola Márquez, cantante, Gladys Salazar, cantante, Constanza Cegarra, cantante. Vamos a estar conversando sobre De su Sabia y Corazón. Es un concierto que se va a hacer para mostrarle al público parte del trabajo de Henry Martínez, que en este momento está pasando por una situación delicada de salud. Todo lo recaudado en este concierto será para ayudarlo a sobrepasar este momento. Es un genio, lo primero que quería decir. Ha escrito más de, bueno, no sé, cerca de mil temas, podría ser. Probablemente, probablemente. Bueno, muchachas, bienvenidas. Bienvenidas. Tomen la palabra. En este momento queremos visualizar este concierto para lograr, digamos, la recuperación de Henry Martínez. Así es, bueno, muchísimas gracias, Rafa, Chiara, a todo el equipo de producción. Estamos contentos en medio de la circunstancia que nos reúne por estar juntos, por una persona que ha dado tanto por nuestro país. Yo creo que a veces es complicado porque los compositores están muy detrás del telón. Y si la gente supiera lo presente que está Henry Martínez en su historia, probablemente, bueno, no tendríamos suficientes salas para poder dar tantos conciertos y que se multipliquen en salud y en esa poesía bellísima que Henry nos ha dejado. Y es una oportunidad también para, oye, para saber con quién cuentas, ¿no? Y en este medio interesantísimo, donde nosotros somos, digamos, arte, el arte mismo, creo que es una muy buena oportunidad. ¿Cómo le han respondido? Porque entiendo que ya, digamos, han hecho varios tratamientos con éxito. Y eso gracias, pues, a la solidaridad de muchos. Sí, definitivamente parte del camino de sanación de Henry ya comenzó. Sí, falta un buen trecho y parte de lo que necesita al final del día, como cualquier otro ser humano aquí en este país o en cualquier parte del mundo. No, y en especial en este país, vamos a decir las cosas. El dinero, el dinero para poder, bueno, solventar esa parte económica que... Porque además no se trata, pues, de un resfriado, se trata de algo, digamos, importante que requiere de sumas grandes. Lo que sí, ahorita que estábamos hablando fuera del aire, era que Henry está de muy buen ánimo. Él es un ser humano desde mi punto de vista, como puse en un post hace poco. Él primero fue mi amigo, en mi caso. Primero fue mi amigo y después fue que empecé a hacer música con él. Y una de las cosas súper interesantes para mí, como ser humano de Henry, es la calidez que tiene. Y, bueno, a mí me encanta, de hecho, el tema que escogí para cantar en la jornada, que van a ser dos conciertos. Sí. Uno a las 11.30, otro a las 4.00. Con dos grupos de cantantes distintos. Ustedes están dentro de ese grupo. Sí, correcto. Pero además aquí se une a nuestra conversa Fernanda Segarra, también cantante. Y me llama la atención que todas son mujeres. Porque somos las mujeres de Henry. Una cosa particular, no es que no hayan hombres, pero una cosa particular de Henry Martínez es que él ha sido la voz de las mujeres. Qué bien. Por ejemplo. Un Leonardo Padrón, pero en el canto. Es, exacto. ¿En qué sentido? En que él ha escrito canciones, muchas de sus canciones para mujeres. No es que no haya escrito de otro tipo. Pero, por ejemplo, una de sus más conocidas que ha rodado por todas partes del mundo es Sentida Canción. Sí. Y él tiene una historia fantástica, bueno, para mí, de cómo él escribió ese tema. Él se separa, o se separó la que fue su pareja hace un pocotón de años atrás. Y se fue y no supo por qué se fue. ¿Nunca se lo dijo? No. Y entonces ella, perdón, él, escribió esta canción pensando en que esa es la respuesta que él quería recibir de ella. Ok. ¿Sí? O sea, como que si ella le estuviese diciendo eso a él. Entonces, bueno, cuando le vuelvan a prestar atención a esa canción, ya van a ver. Va a ser distinto. La voy a mirar distinto. La vas a mirar distinto. Es muy dado al amor. Y se nota en todas sus canciones. Generalmente los genios son así. Pero sí, Leonardo Padrón también era muy dado al amor. Pero se nota en sus canciones, no solamente el amor hacia la mujer, sino el amor hacia el amor per se. A la vida. A la vida. Sí, sí. Mira, Henry, ahorita en este proceso una de las cosas que nos ha dicho a varios es, yo tengo que sanar. Porque yo todavía tengo mucha música por hacer. Llame como viste. Tengo el corazón arrugado. Él sabe todo esto, él está, digamos, es parte activa de todo este... Henry ha participado desde la curaduría inicial. Él sabe que todo el medio musical, o casi en su totalidad, está dispuesto a sumar su voz por él. Sabemos que somos demasiados, que es un primer encuentro. Yo también quiero, yo también quiero. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo definió él? Imagínense ustedes, bueno, ¿quiénes van a cantar? No, bueno, no ha sido tan fácil, ¿no? Tú cantas la mitad de la canción y tú la otra mitad. Bueno, de hecho, sí hay mucho de eso. Una frase. Sí, sí hay mucho de eso. ¿Cómo vi a do all the... Claro, claro. Obviamente va a haber mucho de eso porque no puedes meter a más de 50 artistas. Claro. Por más que hagas dos conciertos, tienes que compartir. Aquí están, por ejemplo, las morochas cigarras. Sí. Que son, bueno, es otra cosa. Son morochas. Son morochas. Bueno, ustedes compartieron, o sea, la barriga porque no se parecen. Nada más. O sea, vivitelinas, pues. Mira, y hay una cosa interesantísima y es que es un concierto que transversaliza generaciones de la música en el país. Entonces, puedes conseguir un ensamble gurrufío, pero puedes conseguir a los jóvenes del ensamble instrumental que tiene Jorge Torres en Mis Juguetes Canción. O puedes conseguir una María Teresa Chacín, una Lilia Vera o a las hermanas segarras. O las hermanas segarras todas juntas. Muchachas, el concierto, locación, entradas, redes sociales. Sí, importante. Bueno, el concierto es el domingo 10 de marzo. Una primera función a las 11 y media de la mañana, la otra función a las 4 de la tarde. Ese ya, este domingo. Sí, eso ya, ya, ya. Y las entradas están a la venta a través de Ticket Plate. Ticket Plate, importante. Usted no se puede perder esto. Esto es en el Centro Cultural. Sí, en el Centro Cultural Leal. Una cosa importante que me encantaría recalcar. No vas a ir solamente a ver un concierto. A mí me encantaría que esto lo viéramos como que estamos contribuyendo a un camino de sanación de Henry. Qué bonito. Si tú puedes ir a los dos conciertos, ve a los dos conciertos porque vas a tener carteles distintos de cantantes. De cantantes, perfecto. Con cada entrada que compres vas a contribuir. Va todo directamente para Henry. Y esto es bajo la producción de Kumako Producciones y Mis Juguetes Canción, que es la mano Lorena Rodríguez y Andrea Paola. Así es, muchachas. De esto he estado pendiente y disculpa que te interrumpa hasta Joan Manuel Serrat. O sea, para que entiendan la dimensión de lo que estamos hablando. No dejen de asistir. Va a ser un concierto hermoso. Ilan Chester, Lilia Vera, María Teresa Chacil. Ilan está aquí. O viene especialmente. Guillermo Carrasco, Luis Fernando Borjas, Miguel Manuel. Qué bonito. O sea, es una fiesta a nuestra música que se va a traducir en salud para nuestro querido mayor. Esa es la cita este domingo 10 de marzo, Centro Cultural de Arte Moderno, 11 de la mañana, 4 de la tarde, entradas en taquillas del teatro y en... No, en Ticket Play. Solamente en Ticket Play. Solamente en Ticket Play. Ya lo saben. Gracias, muchachas, por haber estado aquí con nosotros en la conversa. Mucho éxito en el concierto. Los esperamos. Allá nos vemos. Sí, me encantaría. El domingo, yo no tengo nada que hacer. No, sí tengo, espérense. Bueno, pero tenés dos funciones. Ahí vamos, ahí vamos. Escuchamos Cristal de Simón Díaz y al regreso mucho más. Mucho más.